¡Saturación de espiritismo a través de un tipo de danza! Y bien, vamos a tocar solo una pequeña parte de los niños índigo para terminar el tema ya de hoy, pero además con los niños de cristal. ¿Sabéis? Los niños índigo ya vimos más o menos lo que eran. Los niños de cristal además tienen unas particularidades, dicen, especiales. Y es que, bueno, son personas de un nivel emocional creativo interesante y son muy sensibles, etcétera, etcétera. Tienen unas particularidades un poco distintas de los otros, pero en definitiva andan bastante de la mano. Bueno, todo esto, una vez más, la gente se lo está creyendo, los lleva, dice, a la setena dimensión de la espiritual, bueno, una serie de cosas que si no supiéramos lo que sabemos, igual pensaríamos que igual alguno de nosotros ha sido un niño índigo o tiene algún niño que es índigo. Mirad con qué facilidad se entra con el espiritismo en las familias. Hasta las personas creen que tienen hijos así y automáticamente, ¿qué hacen con ellos? Pues los llevan a gentes que les van a desarrollar ese potencial. ¿Sabéis qué significa eso, no? Que entran de lleno en el mundo del espiritismo. Aquí tenéis libros que se están vendiendo, como este, y que dice, para los que tienen hijos pequeños hiperactivos o con déficit de atención. Claro, a partir de estas cosas, automáticamente, ¡pam! Yo tengo a mi niño que no sé qué, ¡ah! y el mío no sé cuánto. Pues enseguida, ya está. La verdad es que cuando empezáis a leer el escrito de aquí, es extenso, pero es realmente impresionante, porque el escritor ya empieza así, en aquí, ¿eh? Crión ha canalizado pedazos y partes de información en relación con los niños índigo y es ahora el momento de revelar algunas cosas de lo que tenemos ante nosotros referente a este tema. No hay todavía una información canalizada, precisa, de Crión sobre este asunto. Así que les daré una sinopsis, tanto de lo que Crión ha dicho, como de mis experiencias relacionadas con los índigos a lo largo de mis viajes. Creo que, de alguna manera, lo que viene a continuación ayudará a explicar mucho acerca de los niños de hoy a los padres que están leyendo esto. Resulta de que todo esto viene a través de canalizaciones. Una vez más, alguien o algo entra en estas personas, ellos lo canalizan y lo expresan. Y así sale el libro. Ya veis, el espiritismo trabajando con médiums. Una vez más. Bueno, no os lo voy a leer porque realmente es impresionante todo lo que lleguen a contar aquí. En definitiva, si lo leíseis y si lo queréis ver en vuestras casas, os daréis cuenta que realmente es todo, todo basado en espiritismo. No se escapa prácticamente nada. Pero entra con una facilidad impresionante que hace que la gente crea que realmente estas cosas son así. Por tanto, ¿qué podemos esperar? ¿Cuánta cantidad de niños están cayendo en las manos del espiritismo por estas cuestiones? Nosotros vamos a dejarlo aquí. Hablaremos un poco en profundidad también de los niños de cristal. Pero, en fin, con esto solo quiero deciros que estemos atentos porque el espiritismo está tocando tantas teclas distintas a la vez. Satanás no para. Y por un lado o por otro, quiere hacer sucumbir a la gente. Y lo está consiguiendo. La gente querer seguir a Dios poco, pero querer seguir este tipo de cosas entran cada vez con más facilidad. Estemos atentos con nuestros propios hijos. Eduquemos a la familia de la forma adecuada y nosotros con ella. ¿Sabéis? Elena White decía Tened el culto matutino y tened el culto vespertino. Tal como se hacía el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde en el pueblo de Israel con oración. Para ligar nuestros corazones y los de los nuestros a Dios. Empecemos buscando a Dios por la mañana juntos, antes de salir al trabajo, a los estudios, todos juntos. Orando, leyendo alguna parte del relato bíblico, comentando brevemente. Y llenos del Espíritu Santo, salgamos a hacer nuestra labor y que Dios proteja a nuestros hijos y a nosotros. Y por la noche, más de lo mismo para estar otra vez en sintonía con Dios, después de todas las fatigas diarias. Bien, tengamos eso presente. Porque, ¿sabéis una cosa? Elena White dice que el pueblo de Dios del último tiempo, que esté esperando a Cristo y que son los que van a ser salvos, harán el culto matutino y vespertino en sus familias. Tengamos eso presente, porque es la barrera que Dios pone de salvaguardia para nuestras familias, ante este mundo que el diablo está intentando hacer sucumbir por todos lados. ¿Sabe que le queda pocos años? No parará, irá más. Hagamos nuestra parte en nuestras casas, si nos es posible, que por nosotros al menos no quede. Que Dios nos ayude a todo ello. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios nos bendiga. Gracias por ver el video.